Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo hacer un brief. Bueno, el brief es una herramienta de organización. Posee las siguientes características. Permite organizar y ordenar las características de un requerimiento que tenga un cliente. La clave en la creación de un brief está en que sea muy específico y que en él se encuentren todos los lineamientos, que estos están muy claros y que como tal queden por escritos. La herramienta de brief se utiliza en la etapa de empatía en un proyecto que está siendo trabajado con la metodología Design Thinking. Existen diferentes tipos de brief. Hay briefs publicitarios, de marketing, creativos, de producto, de empresa y analítico. Bueno, entonces como tal, en este video voy a explicarles cómo estructurar un brief y que tengan las características básicas para que ustedes puedan establecer y crear cualquier tipo de desarrollo. Entonces, lo primero que tenemos es el nombre del proyecto. Entonces, ahí lo consignan. Algo que es muy importante, es preferible que el brief se haga entre el cliente o el usuario y la persona que está encargada del proyecto para que el brief quede como un documento de compromiso como tal. Entonces, esa parte es importante. Si no, pues, que lo diligencie como tal el cliente porque es muy importante que él sepa qué es lo que quiere. Bueno, después de eso, descripción de la situación. Es muy importante poner en contexto cuál es la situación que se va a trabajar. Muy importante especificar quiénes son los usuarios. Edad, sexo, condición socioeconómica y, pues, especificar y hablar un poco de la parte del background cultural porque no es lo mismo diseñar un producto o un servicio para Asia que para Latinoamérica. Es muy distinto. Entonces, entre más específico sea, muchísimo mejor. Posteriormente, vamos a escribir cuál es el objetivo que se tiene. O sea, qué es lo que se quiere hacer. Para escribir bien el objetivo y tenerlo bien claro, les recomiendo muchísimo que vean el video de redacción y escritura de objetivo que se encuentra aquí en el canal. Posteriormente, especificamos cuál es el tipo de desarrollo que el cliente quiere. Es un desarrollo publicitario, es de producto, es un desarrollo creativo, es para promoción de empresa, es una estrategia de marketing. ¿Cuál es el tipo de desarrollo que se va a hacer? Y, pues, esta parte es bien importante porque este especifica qué tipo de brief es el que se está desarrollando. Posteriormente, especificamos en qué estado se encuentra el proyecto. ¿Por qué? Muchas veces a uno le sueltan un proyecto que ya va por la mitad y no es lo mismo que poder iniciarlo desde el comienzo o ya se está finalizando o hay algún otro tipo de característica. Entonces, es bien importante especificar cuál es el estado en el que se encuentra el proyecto. Posteriormente, seguimos con los recursos que vamos a necesitar para este desarrollo. Entonces, se van a necesitar redes, mailing, se va a hacer un desarrollo web, va a haber una aplicación, el desarrollo como tal es simplemente análogo, se va a tener como eje la parte conceptual de diseño UX o de experiencia, que es muy importante. Si no saben lo que es UX, por favor, vean el tutorial que se encuentra aquí en el canal. Se necesita hacer la construcción de un concepto. Se van a utilizar herramientas de Google Ads. Se van a utilizar recursos de hologramas. Se van a utilizar recursos de realidad aumentada. Esto es muy importante porque no es lo mismo tener que hacer un desarrollo promocional análogo a tener que desarrollar hologramas y realidad aumentada. Y es bien importante que el cliente o el usuario que está formulando el requerimiento tenga bien claro cuáles son los recursos que se están utilizando para así más adelante poder generar una negociación del tiempo que sea racional. Cuando definimos cuáles son los recursos, vamos a especificar cuál es el alcance que nosotros esperamos que tenga nuestra propuesta. Se va a hacer simplemente una implementación. Aparte de la implementación, se debe hacer conceptualización. Vamos a tener un desarrollo de arte final. O sea, pueden ser aquí en el alcance se pueden especificar una y hasta tres. No se pueden seleccionar todas porque sería un desarrollo con un alcance demasiado grande. Pero sí brindamos muchas opciones para que se tenga claro hasta qué punto va y que quede consignado en el documento. Entonces, el alcance va a ser simplemente de seguimiento, se va a hacer un desarrollo de renovación, va a tener una parte de expectativa o no, es de lanzamiento, es simplemente un desarrollo de merchandising, va a tener desarrollos impresos, sí o no, o como tal se está haciendo una parte en torno a la presentación. Cuando nosotros identificamos el alcance y especificamos un máximo de tres características de las que acabamos de nombrar, llegamos a una parte muy importante y la final en el brief, y es el compromiso en torno a las fechas. Entonces, el requerimiento se hizo tal día, después de que nosotros analizamos cuál es el objetivo, a quién está dirigido, quiénes son los usuarios, cuál es el tipo de desarrollo, en qué estado se encuentra el proyecto en este momento, cuáles son los recursos que nosotros vamos a utilizar y cuál es el alcance que va a tener, definimos cuánto tiempo se va a tener. Y esta es una de las cosas más importantes porque tanto en agencias como en desarrollos freelance o en cualquier tipo de desarrollo, la gente quiere las cosas de ya para ya. Pero hay que ser consciente, y esta es una parte muy importante, que a uno le permite utilizar sus habilidades como negociador y llegar a un acuerdo y un compromiso que uno pueda cumplir. Si uno acepta una fecha, tiene que cumplirla. Entonces, es importante tener esa parte bien clara. Como conclusión, podemos decir que al terminar de diligenciar el brief, el requerimiento que se quiere desarrollar debe estar claro y específico. Esta es la información básica que debe tener un brief. Cabe la posibilidad que se necesite otro tipo de información, entonces se puede anexar, pero mínimo debe tener esto y con esta información la persona o el equipo que lo vaya a desarrollar lo debe tener muy claro. El tiempo debe negociarse proporcional a la complejidad del desarrollo y ocupación de las personas que intervienen en este proceso. Vean que yo me he dado cuenta con la experiencia que tengo y creo que aquí es donde más se generan inconvenientes porque tristemente en el mundo creativo las personas creen que eso es pichar un botón y las cosas están listas y no es así. Entonces, aquí se logra ver la complejidad que tiene cada tipo de desarrollo. Entonces, es muy importante no decirle a todo que sí, sino ver cuál es un tiempo prudencial para poder entregar una propuesta que esté acorde con las expectativas del usuario. Para concluir, podemos decir que la clave en el desarrollo de un buen brief está en ser específico en qué se quiere, para quién va dirigido y cómo se quiere hacer. Estos elementos son claves a la hora de generar el desarrollo como tal. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24.7. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Aquí todos los días en nuestras redes tenemos contenido especial para todos nuestros suscriptores. Síganos, suscríbanse a nuestro canal, pónganle la campanita para que lleguen las notificaciones. Recuerden que los días lunes tenemos contenido nuevo en español de video y los días jueves tenemos contenido nuevo de videos en inglés. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes somos el canal número uno de Design Thinking en todo YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.